¿Y ahora qué voy a hacer, mamá? Te lo dije. Te dije que no era una buena idea mentirle a tu papá. Pero bueno, ya, ya ni modo. Vente para acá mañana mismo. Toma un avión. Le llamo al conserje para que te abra el departamento y ya. Ay, no, ¿y qué voy a hacer ahí sola en tu casa? No, 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 además tú te la pasas viajando todo el tiempo. Es mi trabajo. ¿Qué quieres que haga, mija? Pero mira, no te preocupes. Yo te mando dinero para que te instales, para que te hagas un súper. Yo no soy tan rica como tu papá, eso ya lo sabes. Pero por lo menos con lo que gano podríamos vivir bien las dos en lo que consigues un trabajo. Oye, si le pregunto a mi jefe, a lo mejor hay algo para ti. No, mamá, por favor, no vayas a hablar con tu jefe. Mamá, mira, de verdad, te agradezco mucho tu ayuda. Pero antes de irme a vivir contigo, creo que tengo una mejor opción.